Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren pasando de salud En este proceso de lindo día El día de las madres Me ando buscando aquí algo como para un caldito A ver si alguien me lo puede hacer Ahí Maydora A ver si me lo puede hacer Maydora Me encantan Aunque hay un caldito rico Miren esto que barato 4,399 Miren Lleva la conchita negra Lleva el camaroncito Las conchitas Ay que rica es el pulpo Miren Que barato Vamos a ver si nos llevamos uno de estos Vamos a ver que es lo que más se antoja Miren el pulpo Ando viendo Porque me aburrió No es que me venga aburrido Ya comida Que hay comida Miren estas Como alberguitas Son Cook Muscle Como Muscle Muscle No, mascle Como concha Cocidas Que rica No esta tan cara Estan 4 y algo Miren estas Esta si esta cara Es Como de cangrejo Vamos a ver Que más Miramos por acá Andamos en la parte frisada Que tal los otros camarones Que compre Del otro día Que le hice El video Miren que bonito Este nuevo día Del día de las madres Vamos a ver Si miramos por acá Aquí están las patas De cangrejo También miren Miren los camarones Están 10 dolaritos La gran bolsa Les invito a todos ahí Los esposos Les pueden venir a comprar Aquí en el Giant Una bolsita de camarones A su querida y estimada esposa Miren Les hace un caldito Y Vámonos a alimentarla Y la caja Y la bolsa De esta Miren la bolsa Cuanto vale 35 vale La bolsa de patas De patas de primer Yo sabía que habían Pero Pero no pensaba Que habían acá Y miren Con mucha carne Para los calditos No sabía que habían Acá en el Giant Miren Que deliciosa Deli 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 Bonita Bueno Vamos aquí Buscando otra También otra comidita Como la de caldita Nutritiva Ya está Aquí está vacío ¿Dónde? El área Al otro lado Creo Esta es el área De los 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 Que bonito Estos famosos Pancakes Uhhh Cuantos Pancakes Tan baratos Para Maydora Dicen ahí Y para Mi hijo Porque él No está Por ahí Le mando Un paquete A mi A mi Nieto Este paquete Para mi Nieto Y su hermanito Y para Su papá También Bien Bien Dos ojos Estos Bonitos Miren Tan ricos Tan ricos Queremos Lo guardemos Lo bendiga Esta es la distancia Saluditos A Helen Feliz Día De la Madre Helen Ayer Felicité A mi Mamá Ojalá Que Haygan Ojalá Que Haygan Escuchar El Mensaje Miren Que Bonito Miren El Adeladito También Para Postre Para Aquel Muchacho Que No Tienen Dinero Para Su Mamá Para Darle El Feliz Día De Las Madres Le Pueden Comprar Un Ashtray Dos Y Algo Preguntadito Que Preguntadito 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 Vamos Vamos A ver Si hay Otra Comidita De La Que Les Dije Que Viene Con Finos Porque Por Si les Interesa Alguien De Las Que Han Visto Les Gusto Unas Comidas Healthy Aquí Estamos En El Área De La Comida Healthy Aquí Están Los Gandulas También Tengo Receta Con Gandulas Amigas Y Amigos También Tengo Receta Con Gandules Tengo Gandules Guisados Gandules Con Chorizo Tengo En la Receta En el Video Los Invito A que Los Vean Si Quiere Esta Ocra También Está Rica Con Huevo Ahí Los Invito A A Saborear Una De Esas Solo Le Echar Cebollita Un Tomatito Y Hacerla Con Huevo Amigas Y Amigos Que Rica Bendecida La Que Puede Cocinar En Su Cocina Ajá Que Sienta Bendecida Aunque Sea Pobrecitamente Pero Que Le De Gracias A Dios Ajá Le De Gracias A Dios Porque Yo Quisiera Ahorita Estar Disponible Para Tener De Hacer Una De Estas Con Huevito Dios Sabe Lo Que Hace No Se Me Es Posible Todavía Y Feliz Día De Las Madres A Toda Aquella Persona Que Esté Viendo Este Video Voy Voy a Ver Si Encuentro Solo Para Que Vean Que Querían Ver La Caja Alguien De Mis Celestiales Dicen Ellos Yo Les Digo Así Porque Es Muy Importante Para Mí Yo Creo Que No Están Aquí Ya Acabaron Después Se Acabaron Oh Aquí Están No 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 Están Acabaron Bueno Pues Entonces Me Voy A Comprar Mi Café Vamos A Comprar No Voy No Se Comprar Café Y Viste Que No Vamos A Comprar Café Cito Desayuno Café Chol Fuer ella solo quiere saber si se compran una de estas yo tengo mis plantas de la noche sí, bueno a ver si las enviamos a mi madre como el resto a mi madre, Jovelina ok, Jenny a mi madre, Jovelina a mi madre, Jovelina a mi madre para mi madre con todo mi amor y con todo mi cariño y con todos mis besos y muchos besos miren, no la puedo mandar desde aquí por eso la mando así besito que rico huele gracias, que bonito que déme la guarde y me la bendiga ajá, y también figuradamente le voy a mandar otro a mi hermana este mismo porque es el mismo este mismo a mi hermana y a mi prima Adela a su marita y a mis primas Cristina y Olga y a Helen con todo mi corazón con toda mi alma le mandaron una a mi gatita pero ella como no ve mis videos ajá, ajá, que lindo miren ajá vamos a ver están bonitas están bonitas, sí sí y vean que lindo vean que lindo vean que lindo vean que lindo y 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 intelligence y Ajá, con todo mi mente y con todo mi corazón, gracias por suscribirse y por comentar, le quisiera decirle el nombre a todas, pero casi no me lo sé, ajá, a todas las que se habían suscrito, felicidades, feliz día de las madres, feliz día de las madres, mami, que me la guarden y me la bendigan, y también van para mi mamá María, dice, entonces también van para mamá María. Gracias, vamos para allá, dice, ajá, las flores de mamá María, las flores de mamá Marillita, ajá, ajá, miren que linda, y también van para mi mamá María, que bonita, bueno para mis amigas y amigos, pues te imagino me despido, van mandándoles este ramo de flores, no me canso de mandarle rosas, ajá, ya les repito, estos son para mi madre, para mi hermana y toda mi familia, y a todas mis suscritoas, y para Helen también, feliz día de las madres, happy mother day too, bye, 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 con esta imagen me despido, que Dios me la guarde y me la bendiga, y hasta el próximo video. ¡Gracias!